¡Ándale, otro perverso que cae! Estamos rodeados de monstruos, monstruos sexuales, pero no se había revelado toda esta historia hasta que estalló un escándalo que se volvió internacional. El pasado año, Sylvester Stallone se unió a una larga lista de supuestos acosadores. Una mujer denunciaba aquel entonces que el intérprete Rocky había abusado sexualmente de ella hace 27 años, nada más que ella tenía 16. Según constaba en la denuncia, fue obligada a tener sexo no solo con Stallone, sino también con su guardaespaldas, Mike DeLuca, en una habitación del Hilton. La joven relató que inició una relación sexual con Stallone, que ahora tiene 71 años, y el actor animó a DeLuca a unirse a ellos. El testimonio que recoge el informe policial subraya que ella se sintió muy incómoda, pero que no tenía elección. DeLuca forzó a la adolescente a mantener sexo oral con él antes de penetrarla, mientras que Stallone hizo que mantuviera sexo oral con él, según un documento que sale a luz ahora. En su momento, no se presentaron cargos, por lo que se pensó que la denuncia era falsa. Pero ahora la fiscalía de una localidad estadounidense, Los Ángeles, ha informado que se encuentra revisando el caso de presunto abuso sexual contra el actor. Y quién sabe si haya más agresiones del mismo tipo, porque cuando se anima a alguien, los que sufrieron también el mismo acoso pueden tomar la palabra y unirse, como sucedió cuando Weinstein fue expuesto. Fíjate que no creo que todos sean monstruos. Creo que más bien son muchos brutos y estaban con la idea de que la mujer es un objeto sexual o era un objeto para usar. Entonces ellos no lo hacen, no sé, con una maldad horrible, sino como un acto, pues esto se usa, esto es un objeto para usar. Pero esa es una idea equivocada. Claro, por supuesto. Pero aquí el riesgo es que tanto los jueces como los fiscales estén cayendo también en una exageración en las denuncias. ¿Cómo van? ¿Cuántos años hace que sucedió esto? 27. Todos, 25 años. Comprobarlo es sumamente complicado, pero tendríamos que ver finalmente al establecer la acusación y hacer un juicio si no se llega al arreglo económico. Y claramente esa niña no llegó sola ahí al cuarto de hotel. Alguien la llevó, alguien propició que estuviera ahí al alcance o en ese medio. Esos son tan culpables como los que finalmente llevan a cabo la agresión. Pues el caso es que van a seguir apareciendo depredadores, según avanza el tiempo, con más testimoniales, en donde el problema es ese, la comprobación de la autenticidad de la demanda. A ver, aquí hay una ruptura a propósito de un acosador. Luego de que un jurado de Pensilvania declarara culpable a Bill Cosby de tres cargos de agresión sexual, su esposa lo dejó. Él está literalmente solo en casa. Ella tomó a sus hijos y se fue. Tras una investigación, pues se determinó esta situación y es uno de los que aparecieron precisamente cuando el movimiento Yo También creció en fuerza, en capacidad de llegar a los tribunales. Y por puras declaraciones basaron sus sentencias. No hubo necesidad de presentar pruebas. Eso es lo más asombroso de este tipo de movimiento. Sí, testimonios. Son testimonios que se van acumulando. Distintas acusadoras que además no entran en contradicciones. Están... Las circunstancias coinciden con la realidad. Es decir, estaban en tal lugar cuando... Donde dicen que estaba... O sea, Cosby estaba con ellas en tal lugar. No, además hay una legislación Irreductible en ciertos casos en donde el jurar en vano cuesta gravísimamente para quien lo intenta. Entonces, se toma que el juramento es siempre la verdad y nada más que la verdad, como repiten. Perjurio. Lo llaman. Pero de esto están exentos tanto el acusador como el que se defiende. ¿Por qué? Porque el que se defiende y dice yo soy inocente no puede ser acusado de perjurio al hacerlo porque se está defendiendo. Entonces, solamente los testigos pueden hacer declaraciones falsas. Y entonces, sí. Sí. Bueno, le pasó a un presidente que precisamente fue su mayor problema ante la autoridad. Fue su mancha durante el mandato porque todos queríamos de algún modo a Bill Clinton. Con México tuvo por ahí un gesto de facilitar un crédito que necesitábamos y en general era un hombre muy admirado, muy querido por mujeres, por hombres, por todos. Y sale esa mancha del mentado vestido de la Mónica Lewinsky y eso opacó mucha parte de su carrera. Pero también lo que fue sorprendente fue la actitud de su mujer, de Hillary Clinton. O sea, que se mantuvo así como que al margen y no le quitó el apoyo. Aunque después se lo haya sonado en su casa, pero por lo menos frente a los demás estuvo con él. ¿Y fue el mismo caso de los hombres del presidente? Bueno, ahí hubo una conspiración para ocultar un delito y el delito fue el enviar personas a instalar un sistema de espionaje en las oficinas del Partido Demócrata. Entonces, la conspiración fue destruir evidencia y mentir sobre la intención del presidente de organizar este espionaje en una elección que además tenía ganada. Pero a Bill Clinton no le hizo mucho daño todo este asunto. porque llegó un momento precisamente por la simpatía que él tenía con su pueblo en el momento en que él dijo bueno, pues sí, me perdonan. Y todo el mundo le dijo sí, bravo. No, no, no. El principal perdón provino de su mujer que tuvo una altura determinada en cuanto a dignidad y que sobrevivió a esa actitud incluso cuando la elección que perdió. Sí, porque además era como de los puntos débiles que tenía Hillary, ¿no? Que le empezaban a sacar ese momento que vivió Bill Clinton y era así como diciendo pues ¿cómo permites que haya sucedido eso? O sea, siempre era su talón de Aquiles cuando los debates con Trump.